Con la llegada del fenómeno del niño, los productores deben estar mucho más atentos de sus cultivos y realizar el manejo sanitario de sus campos, ya que, debido al aumento de temperatura, el ciclo de vida de la mosca se puede acortar, es decir, se pueden reproducir muchas más moscas en un solo mes. Es importante que los productores realicen las podas sanitarias, rastrillen los suelos para controlar las larvas de la mosca y, sobre todo, recojan y entierren la fruta gusanada, en hoyos de 40 centímetros de profundidad. El control cultural es una estrategia que no genera costos y permite reducir el nivel poblacional de la plaga mosca de la fruta en un 80%. Recuerda, prevenir es estar alerta.